Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro Lo quieras llenar Yo no sé si falta un ratito o si va a ser ya Pero te voy a llevar Un ángel me va a cuidar Y sabes que no estás solo si ya nos quedamos a festejar No te lo van a sacar Y dicen que esa suerte que viene y que va no dura A esta altura